Estamos aquí en Máximo Serdio, el maestro Jorge Medina, los dos son maestros de la ley, pero Máximo además le hace a la crónica bien y a la poesía, ¿no? Yo soy escritor, tengo muchos libros de poesía publicados, tengo narrativa, y vine acá a Morelos como corrector de estilo para Alfaguara, para Aguilar, para editoriales grandes, pero como no había chamba de corrector ni de poeta, pues me metieron a hacer guiones de radio. Pero siempre ha estado inmerso en la cosa periodística. En la información, fui editor de la revista Aduanas, una revista bilingüe, todo lo que es Aduanas, comercio, todo lo que es los tipos de comercio, estuve trabajando en el Banco de Comercio Exterior también como investigador y como articulista, es decir, la información, aunque la información de la revista tú sabes que es todavía espaciada, ¿no? Acá en el periódico, es diario, ¿no? Sí, sí, sí. Cambia un poco, pero sí he estado metido en lo que es la comunicación, pues. ¿Y ahorita, Máximo? Ahorita yo estoy trabajando para Conurbados, un portal y periódico, y para la Unión de Morelos, en la Unión algo crónica. Sí, las he leído, sí, sí, cómo no. Sí, sí, entonces tengo… Pero antes bien metidazo, yo te veo ahí en el Facebook con Jorge Medina, con el Tony Rivera, con todo ese grupo, tenemos un grupo muy rico de periodistas gráficos, pero además son los más próximos a los mulazos, pues, son los que llegan primero, los que se tienen que asomar antes y al ratito nos andamos ahí luciendo los otros, ¿no? Pero comentábamos algo así rápido, o sea, si dices tú, pasaríamos un día profundizando en el tema del mecanismo de protección al periodista, ¿no? Pero aquí estaba leyendo hace un rato al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Jorge Arturo Olivares Brito, habla de 17 casos de agresiones contra trabajadores de los medios en Morelos. En Morelos. Se me hizo una cifra fuerte. Y no, ya sabes que hay una cifra oficial y una cifra negra, la cifra negra es la que no se dice, pero que existe y a veces es más fuerte. Sí, tengo entendido que son como 24 casos. Cuando yo estuve ahí en el mecanismo como representante de los periodistas, fácil nos echamos como unos seis asuntos de amenazas de muerte y todos decidimos, pues, darle protección. Lo que muchas veces se desconoce es el seguimiento que se le dan a esos asuntos. Incluso muchos no se quedaron acá, se fueron en Pedral. ¿Ah, sí? Por el temor, porque hay desconfianza y hay desconfianza. Sí, me decías que es el caso de este muchacho, este… ¿Rodríguez? No, no, no. ¿Rubén? Rubén Espinosa, ¿no? Rubén Espinosa. Sí, mira, yo tengo desde hace unos tres años Artículo 19, que es una organización internacional, con sede en Londres, tiene una oficina acá en México y lanzó una convocatoria para la gente que cubríamos seguridad y justicia y movimientos sociales. Ahorita ya un evento de espectáculo puede venir en un evento peligroso, ya no hay fuentes como antes, ¿no? Eso es, correcto. En Manchester. Entonces, eran para reporteros, fotoperiodistas y para gente que maneja video también. Yo, a mí me interesa mucho todo eso. Y dentro de los talleres que tomamos eran una semana en la montaña. De hecho, nosotros no sabíamos dónde iba a ser, nos llevaban muy protegidos, no podíamos usar celular, no podíamos usar nombres, en fin, pues. Pero, ¿qué te dicen ahí? O sea, ¿ves todo lo que son las escalas de riesgo, cómo actúan las fuentes, qué posibilidades hay de que te agredan, quiénes son las fuentes? O sea, hay mucha información. O sea, que sí te preparan. Sí, pero te preparan para tu seguridad. O sea, y cómo te dan elementos para que tú puedas organizar grupos, pequeñas células para ir a cubrir fuentes. Por ejemplo, este es algo muy sencillo. Yo antes, y es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, no decimos a dónde vamos. ¿Quién te pregunta? ¿Tu esposa, tu compañera? No, no, no se sabe. Error. ¿Y es que a veces no quieres saber dónde vas? Error, sí, error. No, yo a partir de que estoy allá, ¿sabes qué? Tengo dos o tres amigos que yo escogí para que me monitorearan. No le vas a dar el teléfono del secretario de seguridad a tu esposa porque no sabe el qué hacer. Puta, lo agarraron, lo tienen secuestrado. No saben qué hacer. Debes dárselo a alguien que tenga capacidad de decisión. Sí, ¿sabes qué? Si me pasa algo, yo voy a ir y voy a estar, voy a tal lugar, llevo en 40 minutos, voy a estar ahí 30 minutos. Voy con esta persona, este es el teléfono, échame la mano, cada 15 minutos me llama. No, ¿cómo estás? Estoy bien, no hay pedo. ¿Ya saliste? Sí, ya salí. Voy a tomar esta dirección. Ah, órale. O sea, son cosas muy sencillas. Pero está bien. Digo, son cosas. Pero antes no era así. Sí, sí. Antes te ibas y, puta, son dos, tres días, cara. Yo recuerdo, yo recuerdo en aquellos años, ya hace casi 40, que había un director en el diario de Morelos, don Jorge Mejía Lara, él fue el primer director, y nos reunía y nos decía, muchachos, no se vayan a embriagar, ¿no? O anden juntos, por favor. Total que uno, se guía la embriaga, la palomilla, y una vez balasearon a un camarada. Lo balaseó un policía federal, por un altercado de tránsito. Sí. Pero iba atrás de otro camarada que cuando vio la bronca, pues, este, le aminoró, le dio miedo. Sí. Iba en otro carro, pero sí fue siguiendo al policía. Y nuestro cuate quedó herido. Es un cuate, es un desconocido, vive afortunadamente. Pero, este, decíanlo, un periodista célebre que fue asesinado de manera artérica y pronto cumple, que fue Manuel Buendía. Decía que el alcohol, con este oficio, era muerte segura. Segura, sí. Entonces, ahorita lo que dice Máximo, por ejemplo, voy a tal lado y, pues, voy a, dejo dicho, a dos, tres cuates de confianza. Y, efectivamente, márcame para que me monitorees de un día, me monitorees de un día. Pero, además de eso, este, mucha gente dice, salgo a la calle y no sé si voy a regresar. En el caso del periodista, hoy, con cuáles son las condiciones, se aplica, ¿no? Sí, desde luego, sí. Yo creo que, este, el máster, que se la sabe de todas, todas, este, ha tenido que, también, que actualizarse en este sentido. Lo mismo, ¿no? Tú sabes que uno, como corresponsal de un periodista, siempre tiene que ir a todas, a todas. Y, bueno, dentro de esto, pues, vives experiencias muy fuertes. Fuertes. Fuertes en todos los aspectos. Ahora se ha recorrecido más con tantas muertes, tantas crecimientos. Pero, antes, pues, era, nada menos, estaba recordando, anoche, una foto, de 1997, cuando en Tepoztlán estaba el problema de, el problema de, del club de golf, que estaba Jorge Carrillo. Sí, un ilustre gobernador. Ahí se armó, muy bien. No, pues, fíjate, este, la gente, la población, vetó a determinados medios. Sí. Y no los dejaban entrar. Sí, sí. Y acá, al borde, pues, de los golfes, de sacarlos a mulazos, ¿no? A los colegas. Digo, para mí fue una actitud que ellos no tenían la culpa de la dirección que llevaban esos medios, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Pero, ¿te tocó? Sí. Una de ellas. Me tocó. A Rafa Buena lo sacaron casi a fuerza. Carajo, a su carita, hombre. Célebre. No querían saber nada del diario de Morelos en ese tiempo. Sí, era el diario. Recuerda. Recuerda, sí. Bueno. Bueno. Yo creo que el diario de Morelos, este, es un tema aparte, pero sí, todos lo sabemos, ¿no? Yo estuve ahí muchos, algunos años. Sí, y, bueno, dentro de esto, pues, también está el problema magisterial que se suscitó hace unos años, cinco años, ¿te acuerdas? Fuertes, allí en Sosocotla. Pesado. Total, que siempre andas donde hay balazos, donde hay golpizas, donde, pues, estás en riesgo constante. Y como tú lo dijiste desde un principio, el reportero gráfico, fotógrafo, siempre tiene que estar ahí, al pie del cañón, cerquita de los golpes. Cerca de los mulazos. ¿Por qué? Porque el mismo, tu misma casa editorial te exige fotografías que compitan, te hablaré de lo universal. Pues tienes que competir con Reforma, Excelsior y los demás, ¿no? Pues sí. O sea, no se quieren quedar atrás. Entonces tienes que estar ahí siempre en la línea de juego, siempre vas a estar en riesgo. Yo he visto unas gráficas tuyas, este, bueno, de portada en el universal. Sí, sí, sí. Que es lo que van a tener uno buscando diario, ¿no? Sí, sí. Que te pongan adelante. Sí. Yo fui con el universal como del 80 al 85, 84, sí. Y sé lo que es, este, fíjate, hubo una ocasión que vino el embajador de la Gran Bretaña de Inglaterra con su esposa y había una directora de cultura, de lo que es hoy cultura, ¿no? Que se llamaba Solveig Verau, Acre. O sea, un apellido morelense nato, ¿no? Solveig Verau, una mujer nórdica, así, muy guapa, por cierto, la señora. Y ese mismo día que viene se muere Bobby Sanz, aquel activista irlandés que era líder del ERI, del ejército republicano, que era, pues era un grupo político urbano, guerrillero, que se dieron un tiro con el Scotland Yari, con todo eso. Sí, era parecido al laíta. Ajá, ajá, pero el ERI estuvo en una huelga de hambre y ese día muere. Entonces pasaba Flora Guerrero con su esposo Charlie Goff y estábamos ahí en los arcos, varios colegas de aquella época, entre ellos el Negro Rojas, que murió, que lo mataron, el negro, y nos entregaron unos volantitos. Entonces Damián Jiménez también ya murió, Damián Jiménez Cadena, el tantor que le decíamos, un buen fotógrafo, hijo del donaciano, otro fotógrafo, le dije, vamos, pero esto se pone a ligar a una muchachita que estaba ahí vendiendo artesanías. Cuando sale el embajador con la esposa, uno de los manifestantes, fue la primera marcha pacífica que yo vi, con una cartulina y un palito, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Sí, una pancarta. Sí. Y daban vuelta en círculo, pero eran cinco o seis. Pero de pronto uno de ellos, pum, pum, comenzó a agarrar a pancartazos al embajador. Y mi cuate por allá ligándose a la muchacha, oye, vente para acá. La agarra Pescal, alcanza a Pescal Damián, y esa foto la guardó para toda su vida Damián, porque en aquel entonces pues teníamos que enviar por Telex, cuando había chance. Si no, pues, dictadito, ¿no? Pero era tan importante esa foto que el papá de Toño Quesada, que ahorita ya le quiero quitar la máscara, pero me aguanto, mano. En el Facebook luego se la quitamos. Toño, otro buen fotógrafo, Toño. Su papá tenía su estudio ahí en el Caballero Díaz. Le dije, córrele, güey, córrele, órale. Y le hacíamos trabajos a la prensa asociada, que era, nos pagaba por foto. Cuando había una foto buena, de Lorenzo Vargas, en la época, nos la pagaba. Entonces esa foto valía la pena, ¿no? Pues al otro día esa foto, gracias al APE, esa foto anduvo por todos lados. ¿Te imaginas? Cuántos días se quitaron los madrazos. Estuvo en el momento preciso. En el momento preciso también, Jiménez. Y ya hasta luego se puso malito, muy joven murió también. Y decía, bueno, pues me muero con la satisfacción de que mi foto le dio la vuelta al mundo. Claro, eso está bien. De eso sabe mucho Medina. Yo he aprendido muchas cosas viendo su fotografía y cuando platicamos, pues porque yo creo que esta generación de la que él forma parte nos puede alimentar mucho a nosotros. Y sí, Jorge habla mucho de precisamente el momento preciso, el momento decisivo. Por eso lo dice en el máster, ¿no, Jorge? Claro, sí, sí. Jorge Medina Palomino. Creo que es correcto eso. Sí, sí. Entonces, bueno, volviendo al tema, pues los reporteros de alguna manera pueden cubrirse detrás de un árbol, detrás de una casa, como sea. Sí. El fotógrafo siempre tiene que estar ahí. Sí. Ahí, ahí, ahí. Y el camarógrafo. Y el camarógrafo. También, me acuerdo del camarógrafo, el chaparito, el gato. El gato. El gato. Sí, es bueno. Cuando lo del Barbas, de Bertán Leiva, el gato estuvo cerquitita de la jugada. Las imágenes que veíamos en las casas, aterradoras, ¿verdad? Sí. Él abrió un cuate, lo vi con la pierna desprendida, y era el gato. Y él y yo fuimos vecinos allá en Jetepec, no hace mucho tiempo. Y yo soy noctámbulo, bueno, era, ¿no? Ya ruquito, ya casi no me dejan salir. Pero, llegué un día casi a las cinco de la mañana, y veo que el gato va saliendo. Vivía al lado, va saliendo con otro equipo. Le digo, ahora qué pinche gato, ¿dónde vas? Y se acaban de colgar unos cuates ahí en galerías. Vamos, yo llegaba apenas a dormir. Él se iba levantando con la urgencia. Y es cuando empieza, empieza esta época que el fotógrafo llega primero. ¿Por esos colgados corrieron a Margarito del área de Morelos? ¿A poco? ¿A Margarito? Retana. Retana. Sí. ¿Ah, sí? No. ¿Fue por eso? Digo. Fue precisamente de lo que está hablando Javier, cuando llevan arrastrando a un empleado del Barbas, lo llevan arrastrando a dos policías con pata destrozada. Sí. Fueras, afueras del Láctito. A fuerza, afuera de la altitud. Esos son los que querían que no rescatara a este señor. No, pero los colgados son los de acá. Ah, no, los colgados son los de la Plaza General. Pero a Margarito lo despiden por esa foto. Porque la manda al Universal. Así es. La manda a AP. Es una muy buena foto. Hasta en el país sale, creo que, de primera plana. ¿Ah, sí? Entonces, de ahí el diario lo corre. Oye, pues, ¿qué diario? No, no, no. Entonces, en lugar de sentirse orgulloso. Te llevo una foto. Tenemos un fotógrafo que hace eso. Mira, fíjate, una, otra, otra corta. Chacal, ahorita nos dice lo que quieras, ¿eh? No creas que estamos discriminando porque eres más negrito, güey. Espérate. Mira, Lorenzo Vargas Segovia, lo llegaste a conocer al maestro Lorenzo. Sí, sí, sí. Lorenzo Vargas Segovia era el fotógrafo, siempre le gustaba andar mucho con Hugo Caldero en deportes. Entonces, se entendían a la perfección, incluso eran de la misma calle, en el centro. Pero vino el presidente López Portillo a su última gira, ahora sí, en el 82, y venía una señora despampanante que se llama Rosaluz Alegría, secretaria de Turismo. Una mujer que se ponió la banda aquí, impresionante la señora. Era, fue la primer mujer secretaria de Estado, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo. Entonces, pues era la novia del presidente. Una de sus novias. Bueno, una. Ah, bueno. ¿El perro era el perro? No, no, el perro era perro y tenía buen gusto el perro, ¿eh? Sí, claro. Tenía buen gusto, doña Chasha y todo eso, ¿no? Eso, sí. Bueno, pero fíjate lo que pasa, que primero hay una bronca ya en Traquitenango con el Estado Mayor, porque agreden a algunos periodistas, Arturo Brito Lili, los de la época, Brito Lili, Ntongo. Creo que estaba Guillermo Cinta, que no sé si fue el primero que corrió o el primero que encaró el asunto. Lo que sí sé es que a mí me andaban dando una madriza por poquito los militares, porque pues no nos dejábamos tampoco, porque son muy arbitrarios, ¿eh? Sí. Bueno, traen a Dios a su lado y maltratan a todo mundo y entonces nos poníamos jacarandos, pero nos desquitamos del maltrato de estos cuates cuando en la, ya en uno de los últimos eventos aquí en la universidad va al rector de la época, que era Pausto Gutiérrez Aragón, iba llegando, bueno, y va la gente ahí, y ahí vamos. Y yo tenía que cubrirlo para el Universal y para el diario de Morelos. Ah, no, no, teníamos un periódico de opción. Y Lorenzo Vargas va viendo a la señora, a él le va el gorro, él, pero también va buscando la foto, ¿no? Claro, claro. Entonces pronto López Portillo baja la mano, tiene unas manotas grandotas, y le agarra la mera tortota, y se oye clic, y el Estado Mayor está entrenado, y se avienta todo, le digo a Lorenzo, ábrete, y se comienza a hacer un jaloneo, y Lorenzo se escabulle, escurridizo el buen Lorenzo, y esa foto después nos andaba acostando hasta una… La mano del perro, ¿no? Como era la época, el jefe de prensa de López Portillo era don Francisco Galindo Ochoa, y era un cabrón bien hecho, un viejo que sabía, y él, iba entrando Lauro Ortega, y era el papi, don González Ruz, don Salvador González Ruz. Bueno, nos vimos en un antro que se llamaba el Eriks Pup, porque me echaron la culpa a mí, y nos sentamos ahí con el señor Galindo Ochoa, con el jefe del Estado Mayor, y me dijo, oye, hermano, no estamos jugando, cabrón, queremos los negativos. Lorenzo estaba con el señor Quesada, el papá de Toño, ahí estaba, y le dije, pues yo estoy jugando, no sé, cuál fotografía, no te hagas, le dije, no sé, usted, y comenzaron las palabras, porque tú sabes que con esa gente tampoco te puedes dejar, cuando menos verbalmente, ya cuando vienen los madrazos o sacan, pues ya no te queda otra. Total que, le dije, pues platiquen con él, Lorenzo estaba en disposición, y pues quería entregar los negativos, y supuestamente entregó todo, Lorenzo, él se entendió, yo luego le vi que andaba en un carrito nuevo, no sé, lo que sí te puedo decir, que esa foto, aquí en México nadie lo hubiera publicado, quizá proceso, habrá siempre alguien aquí, pero esa foto en el extranjero hubiera sido una joya, pero además fue una gran foto, para mi gusto, algo similar a la que le sacó un fotógrafo célebre, a la Marín, Marín, sí, la de, sí, esa. Algo así, porque la señora Rosaluz era una belleza, belleza, belleza. Sí, 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 muy guapa. Y a ver, a ver, mi carritos. Y bueno, creo que su muerte fue, bueno, sufrió, se quemó su departamento, quedó desfigurada. ¿Quién este? Rosaluz. Rosaluz, ¿sabía? ¿Murió? ¿Ya murió? No, no murió, pero quedó mal. Quedó mal. No, a ver, era una belleza señora. Muy, muy guapa. Ella era la esposa de la hija del presidente, de un hijo del presidente Echeverría, y su amigo, compadre, le hizo el favor luego de echarle la mano, ¿no? De hacerla. O sea, ya ves cómo es este asunto. Pero, a ver, Chacal, ¿tú querías decir algo? Porque se ve muy serio. No, se les aprende. Pues, ¿cómo no? ¿Desde cuándo le estoy diciendo a Jorge? Nada más que se da su taco, man. No, pero la chamba. No, pero la chamba, la chamba a veces no te da tiempo, pero... Oye, Jorge, ¿y la revista sigue, no? Tu revista. Bueno, oye... ¿Por qué la di? No. Ah, ya la tiraste. No, tiene su portafolio. No, lo que pasa es el portafolio. Bueno, la revista, por favor, es periódico. Vamos a intentar sacarlo así. Vean nuestras fotos. Tabloide. Esta foto de quién es. Así debe ser. Vamos a intentar tocarlo así. No, no me gusta. Sí. Este... Está bonita, ¿no? Sí. Ahora esto va a ser así una... Imagen, ¿y también estás ahí, Máximo? No, todo bien. No, yo no tengo tablas todavía. No, es que este es el primer número, man. Entonces, es una prueba, es una prueba. Sí, sí, va a venir. Sí, ya estamos con una foto que le gustó ahí al máster. Ya estamos ahí pensando a ver qué hacemos, porque hasta las compañeritas reporteras nos están ahora acosando. Bullying. No están haciendo bullying por nuestras fotos. No, yo no tengo una foto esta de todos. Pero es... Sí, 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 sí. No, es que eso no va a faltar, pero pues algunas compañeras como que se espantan con cosas así. No, oye, yo conozco una foto tuya muy famosa. Entonces, por eso ahorita precisamente le entregué aquí al productor una foto para... Pues a ver si no me queman en leña verde, porque está muy buena. No, porque también se tiene que buscar la sobrevivencia. Claro, claro. A ver, ahí tienes tú las fotos. A ver, ahí hay una foto. Las fotos de acá de los maestros. Entonces, tú siempre tienes que... No, no, nada más se trata de... Las fotos prohibidas de... Eso. A ver, a ver. Ay, ¿quiénes están sacando las fotos? Arenas, Miguel Arenas. Ah, era Miguel Ángel, sí. Yo pensé que estaba con una chingadera de esas cosas que miden distancia. Teodolito, ¿no? Los topógrafos. No se puede conocer la identidad de la... La identidad, no. De la protagonista, no. Pero está, es una cantina. Son cosas que te encuentras a veces y este... Oye, parece la de aquí, el ricón de las vírgenes. No, no, no. Porque ahí no había... Niño de la cleta. Oye, porque ahí no había muchachas. Había otra cosa. Bueno, pues sí, ahí este... Ah, esa es Miguel, claro. Ahí dejé un este... Pícaro, Miguel Ángel Arenas, míralo. Siempre anda buscando eso. No sé si tienes por ahí una fotografía mía. Él tiene una de... Cuando marchan, las de los circos. Sí, está buena. Ah, sí, sí. A ver, este... Ah, de veras. Esta está de los circos. Es mía y está el máster. Este, ahí... Entonces, bueno, pues un reportero gráfico capta todo, ¿no? Desde autos quemándose. Ahí está. Ay, el maestro. Estaba retratando el corazón. Oye, Jorge Medina nomás, faltó que alguien le dijera, te dijera, con permiso, Jorge. No, no, no. No, no, yo estaba retratando lo que decía el botón de la chava, así que... Ah, ¿qué dice, Jorge? Y es con el pincelente asesino, ¿no? Que sí, que los animales deben de estar en el circo y todo ese rollo, ¿no? Ah. Volteo y no vi a nadie, pero Max creo que ya estaba con... Oye, esto si tú lo agarraste, Max, lo sigas cazando. Yo estaba con mi cámara ahí. Oye, pero todo lo que es, ¿no? O sea, la muchacha. Sí, ahí hay un contexto. Y aquel cuate, la risa del de la gorrita, hombre. Y el otro cuate como apenándose, el que está de espalda, paraciendo para allá. Sí, exacto. Y haciéndote la competencia el de azul, ¿no? Exacto. ¿Según? Sí, pero este... ¿Y la señora qué diría? Pues se asustó. Yo creo que no... Buena foto, ¿eh? Oye, ¿y todavía reconocen el trabajo gráfico de los periodistas? A eso iba. Mira, yo creo que las nuevas tecnologías han hecho que el gusto por la fotografía crezca. Sí. Pero es una fotografía que puede captar cualquiera. Basta con que tengas un teléfono y toman las fotos, pero... Ahí hay... Vamos a recrearnos con más imágenes aquí de los maestros. Pero, este... No le dan el sentido periodístico que debe tener una fotografía. ¿Tú te acuerdas que antes... Salud, muchachos. Trabajaras... Estamos tomando, ¿eh? Aquí echándonos un pellecito. Que no se nos haga vicio. Este parece pulca esta chingada. Parece pulca, no sé. Tanta maría, buchilada. Tú recordarás que antes, trabajando en un medio de comunicación, un periódico, tú salías con tu... Bueno, el fotógrafo salía con el reportero. Sí. Y ir a aventarte un tiro con los otros periódicos, porque siempre estaban a ver quién hacía la mejor nota. Sí, la mejor foto, la mejor nota. Eso le daba un sentido de responsabilidad, tanto al reportero como al fotógrafo. Al otro día, pues hasta como cuates, ¿no? Con el, digamos que el del... No, pero lo primero que hacías era revisar a la competencia. Exacto. Oye, ¿cómo salieron aquellos? Y reconocía si tu compañero del otro medio traía una foto mejor, ¿no? Hasta lo felicitabas, ¿no? Sí. Que bueno, cosas así. Ahora eso ya no existe. Ahora los medios de comunicación le han dado teléfonos a sus reporteros, que no debería de ser porque les quitan la atención de lo que tienen que hacer, según mi punto de vista. No, sí, 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 totalmente. Por estar, ya sea grabando, tomando video o tomando fotos al personaje o lo que hay. Y desgraciadamente ninguna de esas fotografías es profesional, como yo lo digo. No tiene ningún sentido. Como esa. Es nada más un registro el canal. Es un registro y este... Digo, pues les funcionan a las empresas porque se ahorran salarios y se ahorran cosas. El asunto es de que tristemente los medios impresos, sobre todo los diarios, están en vías de extinción, ¿no? Sí. Con la... El asunto multimedia. Con la multimedia. Pero hay algo. El arte... Sí. El arte, ese no se pierde. La lectura de una buena imagen, una imagen que tiene contexto, una imagen que capta un momento preciso, una imagen que registra un evento único. Exacto. En un contexto y con una calidad, nunca se va a perder. Oye, pero... Oye, Machema, a ver, y Jorge, ustedes dos que saben de esto, o sea, ¿hay fotografías que las preparan? O sea, que ves el escenario, llegas a, digamos, a una asamblea o al congreso, ves el escenario y buscas tu sitio, o sea, ¿las preparan ustedes para esperar el momento oportuno o a la espera de...? Depende. A mí me piden, este, ¿va a pasar esto o tienes que ir a hacer esto y esto? Vale. Este, a veces hasta para portada, necesitamos una portada de tal cosa. Ah, bueno. Va uno a sacarla. Sin embargo, sí, este, hay más cosas. Yo normalmente, yo trabajo, tengo un buen acervo de fotografías que he sacado, no del evento, del hecho, sino son para mí, sí, son fotografías de autor, pero, este, esa es una. Otra, hay una manifestación, este, tomas las, tus fotografías de, de rigor, pero siempre estás, no, no, no basta con eso, siempre estás buscando una que se diferencie de todas las demás y que sabes, tú sabes que esa fotografía va a tener… Sí, sí, va a ser única. Sí, va a ser única y eso, eso se aprende, pues, ¿no? Eso se aprende con la práctica. Sí, ¿no? Y tú también, ¿no, Jorge? Sí, sí, y yo además, pues, bueno, tengo ahí el asunto de que una fotografía debe de ser tajante, debe de, de darte qué hablar, yo siempre he dicho que debe hablar por sí sola, que no necesite más que un título o un pie de foto muy corto. Hay ocasiones que una gran fotografía ni siquiera merece aparecer el cabezal de un periódico, quizás de la pura foto. Exacto, sí, es correcto. Actuales, ¿no?, en la Ciudad de México, pero los de aquí no creo que le pidan gran cosa a los grandes artistas de la lente allá, ¿no? No, 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 nada más que… No hay una distancia, pues… No, ya no, antes sí era enorme. Oye, y siguen siendo solicitados los servicios, por ejemplo, de las agencias de fotografía, como Cuarto Oscuro, de Valtierra, ¿no? Sí, este… Aquí, aquí Tony Rivera tiene uno. Tony Rivera, Margarito, son los que atienden… A Reuters, a AFP. Ellos son los que se encargan básicamente en eso. Pero tienen aparte su medio, este medio también es digital, ¿no? Sí, Tony, sí. Sí, Tony tiene un… Ciudadanos MX. Este, Margarito, pues, se aboca más a freelancear su material con diversos… Sí, con agencias. Ajá. Este… Y yo, bueno, pues, estoy haciendo esto y la página ahí de… Y el famoso Caritas buscando la foto para el Reforma, ¿no? Y su Caritas para Reforma. Oye, había una… Le hacían broma, este… Un… Ya murió Marcelino Vargas, Segovia, hermano de Lorenzo. Ajá. Toda la familia fotógrafos. Su papá tenía una refrescaría en el kiosco de la ciudad aquí de Cunavaca. Y yo estaba chavo, pero yo los conocía porque vivían abajo de la vecindad donde yo nací. Ahí vivían abajito. Tenían un hermano que le decíamos el Chancayche. Ajá. No sabían ni por qué, pero ya luego supe que fue un emperador chino, creo, ¿no? Chancayche. Entonces tenían los ojos… No, tenían una rayita bien rasgados. Y decía Víctor Cinta, el arquitecto Cinta, que también ahí andaba, pues, andaba de Briaguay con nosotros. Entonces, sacó un día una foto, Marcelino, y dice, oye, todavía se atreve a cerrar el ojo. Porque yo sé por si no. Entonces, pero era una familia de fotógrafos ellos, ¿no? Sí. Te digo por Rafael Baena que… Yo no le tengo mucho aprecio a Rafael, pero además, cuando en el diario de Morelos me tocaba dirigir el asunto, ponían las fotos los compañeros, pero llegaba este así, como es el de Conchudo. Conchudo, decía, mira, con esta foto, la güerita y mi morenita van a comer muy bien una semana, pero con esta 15 días. Ahí te las dejo. Me dejaba todo su moche, ¿no? Manipuladores, su carita, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, era un acto de corrupción el que cometíamos porque llegaba con una coca, unos cigarros Marlboro y un gancito marinero. Le digo, ¿verdad qué es su carita? ¿Por qué tan espléndido? Se me antojó regalarte algo, mano, invitarte. ¿A qué no lo quieres? Me lo llevo, güey. No, déjalo. Pero lo que digo es, cuando reconoces tú, cuando el fotógrafo no es chambón, igual que el reportero, ¿no? Sí, sí, sí. El reportero dice, voy a cumplir mis cuatro notitas y ya está. Yo creo que falta algo importante acá, que las nuevas generaciones aprendan a apreciar la fotografía. Faltan buenos talleres, hacer profesionales. Oye, ¿hay aquí, no? ¿Hay escuela? Sí, está la escuela de fotografía, algunos de la fotografía, pero no te dan fotoperiodismo. Se abocan más al retrato, a los paisajes, a cosas así. Oye, pero hay mucha gente, yo conozco, dentro de mi familia, hombres y mujeres. Que ven lo que yo no veo en muchas imágenes. Claro. Ven lo que, me sacaron una foto apenas comiendo, estaba yo viendo no sé qué. Y me vi tan madreado que me gustó la foto. Y ya estoy bien madreado. Pero una foto que los ojos como que estaban reflejando lo que estaba pensando. Sí, ya, ya, pues es que es eso, es eso. Y de por sí la gente no tiene una educación visual en cuanto a la fotografía. Creo yo. Porque, mira, acaba de suscitarse un caso ahora que bloquearon ahí el tribunal. ¿Cómo? Superior de Justicia. Ahí, atrás, sí. Pues ahí, las compañeritas nos criticaron ahí unas fotos, una Max y una mí. Porque va una chica, una compañera. Ella está feliz por verla sacado ahí, hasta dijo, sí, soy yo. Hay una hilera de policías y la chava va solita. No, no la trae solita. Del lado derecho. Ese es de Máximo. Ah, es de Máximo. Bueno, la criticaron. Yo capto una donde una compañera está con su cámara así con una varilla porque trae un teléfono celular. Pero los policías están bien clavados en ella porque hay que decir que no estaba mal la chica. O sea, estaban viendo a la muchacha. A la muchacha. Sí, sí. Ah, no, pues la subo y... Total que nos satanizaron, ¿verdad, Max? Sí, machistas. ¿A poco? Sexistas. Sí, sí. Entonces, yo a lo que me refiero... Oye, pero las mismas muchachas del gremio. No, no todas. Algunas gentes que los... Uno o dos personas. Sí, sí. Pero, este, me refiero a eso. Pero, bueno, eso indica que llamó la atención. Claro, pero me refiero a que no hay una educación porque, bueno, pues yo les disparo porque va la mirada hasta ciertamente lujuriosa de los policías para con la compañera. Sí, sí, claro. Y es una hilera de policías, es un pelotón. Yo estoy seguro que la chava debe estar orgullosa de haber visto esa foto y que todo un pelotón de policía le esté viendo, ¿no? O sea... Yo creo que ni al carrete lo voltean a ver así. Yo creo que no, pero... Si lo encuentran. Pero, bueno, pues ahí hay las opiniones encontradas. Pero es parte del ejercicio. Es lo que te digo. Hay un registro de un hecho raro porque, además, por ejemplo, en la foto que yo tomo decía ahí consultorio psicológico. Ah, sí. No, es un... Yo la vi, yo la construí. Es una composición. Sí, sí. Entonces, dice el máster, le dice a una fotógrafa, dice, tú cállate, dice, porque no has aprendido nada de fotografía. En lo que dijo hay una gran sabiduría. El fotógrafo no es nada más fotógrafo. El fotógrafo es un lector. Sí. El fotógrafo es alguien que analiza, conoce. Tienes que contar algo. Entonces, nos falta cultura, pues, ¿no? Sí. Creo que perdemos lo más la riqueza de un hecho, de una fotografía, que por algo mínimo, ¿no? Sin un afán de ofender a nadie, ¿no? Claro. Eso creo que pasa. Sí, este, por ejemplo, me dice, este, bueno, ¿y por qué no tomaste la mirada de los policías y cortas a la chava? Le dije, porque entonces la gente va a decir, bueno, ¿qué están viendo los policías? Ahí ya se puede ver el contexto de la foto. O le habéis presentado aquella, ¿te acuerdas aquella foto? Ah, ya. Bueno, porque se podían hasta hipnotizar estos güeyes, ¿no? Este, pero así las cosas, ¿no? O sea, la fotografía siempre tiene que ser controversial. Claro. Que hablen de ella, porque si la ignoran, pues, quieres, es un hecho X, ¿no? O sea. Oye, Jorge, yo me acuerdo de imagen, lo hacías en formato de revista. Sí, era revista. Lo que pasa es que ha subido muchísimo. No, 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 es cariño. Ya es muy caro. Es muy caro ya. Sí, pero además a mí me gusta ese formato. ¿Cómo no? Para una revista. Y además ya tenía la inquietud de hacer un formato así. Pues es tabloide, ¿no? Un poquitito más larguito. Sí, un poquitito más larguito que tabloide. Entonces ahí la fotografía, pues sí, sí, sí luce. Bueno, ¿cómo se llama esto? Me decías, Carlos, cuando hablabas de cómo te cocina tu jefecita, el Tlecuí. No, no, este es el Metate. No, ese es el Metate. No, no, sí, ya sé. El Metate y el otro que se llama él. El Otate. Otate, es el mortero, sí. El Molcajete. No, el Molcajete, no. El Molcajete. Y el Tlecuíle es donde quís, guisas, donde cocinas. El Fogón y toda la cocina. Sí, porque decía Carlos que él de origen hablaba náhuatl. Sí, náhuatl. Pero te digo, en mi casa todavía se acostumbra. Pero es un orgullo, ¿no, Carlos? Claro. Actualmente en mi casa se acostumbra a que las tortillas se tienen que hacer. ¿Y sabes qué es lo triste? ¿Que se le olvidó? No, está cabrón. ¿Se le olvidó el náhuatl? ¿Te imaginas hablando el náhuatl? A mí, una de las cosas que más me arrepiento en la vida, yo soy de Chiapas. Y de no haber aprendido. Un lugar rico también, Chiapas. No habré aprendido con unas tres lenguas, unas tres idiomas de los que hablaban. De los que hay allá. Santos, Laval, Xochitl, Cental, Soque, Maya. Oye, y allá en el tono se distingue, ¿no? Uh, no, pues es que yo cuando llego, a mí me habla mi papá y ya después termino hablando días, como hablamos ahí en Chiapas. Ah, sí. Pero tú sí conservas la lengua. El origen. Sí, mi pensamiento es chiapaneco. Dices, esa es una pendejada. O sea, no, nosotros, por ejemplo, a los marranos le decimos coches. Sí. Yo cuando veo un, yo no veo un cerdo, yo veo un coche que va por ahí. Oye, ¿cómo se llama ese guiso tan sabroso de allá? Sí, ¿no? El cochito, ¿no? Cochito, sí, 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 muy, muy, muy rico. Pozol, putas. El pozol. Pero el pozol es este, es el que... Es una bebida, es cacao con este, con maíz. Tipo horchata, más o menos. Más o menos, sí, más o menos como el... Sí, porque este es con arroz, ¿no? El pozol, ¿no? Sí, el que, bueno, el que venden acá. Acá en Guerrero, ¿cómo le llaman? Sí. Esa madre. Chilante. Chilate. Chilate. Pero allá es... Pero allá es muy, muy... Es la bebida... Pues es que es bebida de las 10, 11 de la mañana. O sea, la gente va ahí. Obligado. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal ven en frío? Frío, en Chiapa de Corzo, en unas madres que se llaman jícaras. Sí, sí, las jícaras. Esféricas, morros, le dicen acá, los cortan. No, 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 este, mi cosmovisión, mi forma de ver el mundo es a partir de lo que me inculcaron. No, de tu origen, de tus raíces. Sí, también me gusta. Todos los pinches chiapanecos queremos regresar a Chiapas, aunque sean muertos, claro. No, no soy la excepción, yo voy a regresar. Oye, fíjate lo que es el contraste, un lugar hermosísimo, Chiapas. Sí. Muy, muy, y este, y con tantísima riqueza natural. Y muy pobre. Muy pobre. Al mismo tiempo, muy pobre. Pero lo ves desde, yo creo que la primera vez que fui por allá, el avión, yo vi que había una barranca delante, dije, no se va a frenar este carro. Ahí va, no sé si era el viejo aeropuerto de Tuxla Gutiérrez. Sí, sí, no, estaba de la chingada. Pero, pero, de arriba veías, y hasta te agarrabas así para ayudarle a frenar. Para ayudarle a frenar. Porque se veía un cañón para allá. Sí, un voladero. Pero bueno, pero sí, yo fui muchas veces por allá, es un lugar muy bonito. Oye, Chacal, no has hablado. No, no, lo que yo traigo es eso es... ¿Por qué a este le gustan también las imágenes? Ah, no, sí. Mira, cuando dices imágenes, me acuerdo de un caso que me gustó mucho, porque igual que su fotografía que dio la vuelta al mundo, la información que yo envié para Notimex en esa fecha, dio la vuelta al mundo. Y me hablaban de Alemania, me hablaban de Holanda, me hablaban de España, para hacer enlaces directos derivado de los primeros cinco muertos del metanol, que después habríamos de llegar hasta los 120. ¿Te tocó, Jorge? Me tocó y también me tocó una vez que maldije al Chacal. Aquí te lo voy a decir. A ver, a ver, a ver, platícanos de eso. Pues ya eran como las cinco de la tarde, y yo estaba aquí en la redacción, y me hablan del Universal, y me hablan, oye, que está saliendo un volcán allí en Jujutla, y que no sé qué. Esa fue la mentira más grande del mundo. Ya había mandado un Télex o no sé qué. Por Notimex. Por Notimex. Entonces, pues, allí en México ya es preocupado. Ve a ver dónde está el volcán. Te cuento la historia porque es hermosa. Siempre. Y desde entonces dije. No, mira, te voy a explicar. Era un 23 de diciembre. No había nada. Habíamos hecho celebraciones un día antes, y mi compañero de ese tiempo, Gerardo Ortiz Domínguez. Oye, que, por cierto, este, ¿nunca le sacaste una foto de espaldas a Gerardo? Sí. ¿Cómo lo vacilabas, Gerardo? La gordita con chile. Bueno. Buen amigo. Me dice, oye, ¿qué hacemos? Me dice, ¿qué hacemos? ¿Quién le puso un lima ahí? Pues ha de haber sido su compadre. Déjame terminar. A ver, platicamos. Mira, era el 23 de diciembre, no había nada que hacer, y estábamos demasiado crudos como para ponernos a trabajar. ¿Qué hacemos? Le digo, ven, espérate, siéntate. Tú espérate. Nace un nuevo volcán en el estado de Morelos. O sea, ¿se te ocurrió? Sí, mandas. Y ahora vamos a buscar, ¿dónde? El Cerro del Conejo, que está entre Tlaltizapán y Zacatepec. Ahí la tierra está caliente, sale humo, y pues ahí está. Va, lo mandamos, y para buena suerte nosotros, la agencia la manda y la retoman en todas partes. Entonces, aparte de él, le llaman la atención a Agustín Olaiz, que estaba por Azteca 7, y ya Juan Antonio Ayala de Televisa. Muévanse, nos tenemos que enterar por Notimex, esa agencia noticiosa de gobierno. Muévanse, queremos la información ya. Y que se van a buscarla. Y tú chupando. Y al otro día en la mañana. Era un basurero, donde seguramente era gas metano. Claro, sí. No, discibiados, la combinación de todos los gases que suelta la basura. Yo no sé qué bueno. Pero se veía humo. No, mira, al otro día, al otro día localizamos a un amigo, creo que me acuerdo de esa nota. Vulcanólogo. Vulcanólogo, y me dice, mira, la determinación, lo que pasa es esto, esto, y esto es un fenómeno así y así y así, que se llama así y así, pero no es el nacimiento de un volcán. Se confunde porque no hay autoridades que van. Perfecto. Entonces, ese es mi seguimiento para mí. Y mientras yo estoy haciendo mi seguimiento de desmentirlo, ellos todavía están allá. Bueno, este es el ejemplo de lo que no se debe hacer en esta charla. O no. A ver, mira, es lo que deberían de aprender las nuevas generaciones. Hay el término periodístico de aquel que vuela. Chanchomones, ¿no? Chanchomones, chorizos. Yo hay a alguien que le reconozco que todas sus mentiras, porque lo puede reconocer, Miguel Ángel García, salían de ocho en el diario de Muriel. Bueno, es que cuando cubren la fuente oficial en el diario de Muriel. Y sabes manejar la información, todo está. Entonces, esto fue una práctica común de ese tiempo. Te tenía... Trabajabas trescientos sesenta y cinco días, seis, siete horas diarias para la agencia. Pues obviamente que un alcohol o dos... Sí, no para relajar. Pero sí, fue... Es una anécdota. Sí, pero bueno, es que aquí lo grave es que te dicen. Y yo no sé cómo le hagas, pero quiero las fotos. Pues allá, ya eran las seis de la tarde. Llegó bien. Tienes que regresarte de allá y revelar, porque no era difícil el asunto. Sí, 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 claro. De rollos. Era la friega. Yo con un coraje, yo les explicaba, no, es un volcán, es gas metano. Las fotos. Madre, cabrón. Igualmente. Pues ahí tienes mandando las fotos. En el cerro de la tortuga. Total que ni las... Se debe dar un antipremio, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, de mal ejemplo. Reconocer al chacal que se llame el chacal. Luego el otro día... Fue una chacalada. Luego el otro día cuando cumple, creo que 60 años, la novela de Orson Welles, La guerra de los mundos, advientan también un rollo, pero desde allá de la zona sur, que en el cerro de la tortuga había bajado un ovni. Pero eso fue el morquecho, ¿no? No. Lo malo fue que fue Barberi, me parece. Porque hasta le reclamé. Antonio, ya andaba Morquecho en la actividad. Sí, pero no fue él. Fue este... ¿Barberi? Creo que fue Barberi. O sea, armaron ahí un... Porque ahí hay mucha actividad en la zona sur. O sea, están organizados los militares. Y si no hay octavos, la inventan, ¿no? La hacen ellos, ¿no? La hicieron. Bueno, ahí está el hecho. Y en ese tiempo estaba, creo que Chabelo, este... Javier López. Javier López. Bueno, mira, pero... Le hablo, le digo a Justino, a ver, investiga. Mira, una nota, que no sé qué. Una nota, que dio la vuelta igual, y que fue una verdadera joya de las mentiras, fue el hecho de que se había movido el payaso de McDonald's aquí en plan de allá. Ah, cómo. Y se hizo una leyenda universal, eh, ya no urbana. Vino hasta un sujeto que se llama Carlos Trejo, algo así, y a darle seguimiento. Carmen Maután, ¿no? Andaban aquí, vino, sí, efectivamente. ¿Quién hizo esa nota? ¿Tú? Yo no sé, pero... A mí hasta me mandaron fotos, y ciertamente, ciertamente, te voy a decir que se ve una diferencia entre una y otra. Me mandan dos fotos del payaso, tomadas igual. Y sí, no se ve cuando se mueve, pero se ve en otra posición. Ya cuando ves las dos fotos, te llevo. Ah, no, al otro día, inmediatamente lo quitaron. Sí, pues ya quitaron al muñeco, porque ya nadie quería ni ir a cargar gasolina ahí. Ni al Oxxo de al lado. Ni al Oxxo, ni al McDonald's, no, o sea, tuvieron que quitar al muñeco. Creo que ya ni existe el McDonald's ahí, o sí. Sí, existe, pero ya el payaso ya no se utiliza. Parecen los pueblos de García Márquez, ¿no? Sí. No hay nada que hacer y empiezan a intentar. Sí, cómo no. Por eso es... Mientras veía revistas pornográficas, se le estaba ocurriendo ya hacer una nota ahí medio rara. El ejemplo de... En este pueblo, ¿cómo dices? Alguien va... Algo raro va a ocurrir en este pueblo. Puta, qué chingón. Sí, 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 un rumor. Bueno, por eso tan grande, ¿no, don Gabriel? Fíjate que... La crónica de una muerte... Yo lo conocí de aquí donde están ustedes y le pedimos que nos firmara. Ajá. Comprando una revista, la revista Proceso, Sí. Una noche, no sé qué año, ahí en el kiosco de Correbaca. Sí. Se estacionó un carro, venían dos personas y me dice... Un hermano me dice, oye, se parece a García Márquez. Sí. Y era él. Qué chingón. Entonces compramos la... Yo también iba yo a comprar mi revista y mi carnal compra el hotel y le pedimos... Y con muchísimo gusto nos... Si hubiera existido los celulares, ahí nos sacamos votos con el maestro. Qué chingón. Claro. Un personajazo, ¿no? Yo lo conocí en la librería Gandhi. Yo vivía 20 años en México, ya terminé mi carrera y todo eso. Trabajé mucho tiempo allá. Fuimos con unos compas a... Pues a ver qué encontramos por ahí. No teníamos dinero y estaba firmando libros. Y pues, ¿cómo chingón? Yo me acerqué y le digo, oiga maestro, no tenemos dinero, ¿no? Pero, este... Recomiéndonos usted algunos buenos libros. Ah, sí, como no, dejó de firmar. A ver, anótale, cabrón. Ray Bradbury, ¿no? Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, o sea, nos dio una relación... Bradbury no se conocía acá. Y pues, digo, algo le sacó. ¿De él? Sí. No, de él. Y quitarse, dejar su tiempo, ¿no? para la atención. Sí. Un hombre, pues, modesto, por eso fue grande siempre. Sí, sí, le sale. ¿Y qué hay que hacer aquí, Max, Jorge, qué hay que hacer, este... Yo creo que... del asunto de... para proteger al gremio, pues, ¿no? De las embestidas, ya no solamente de la delincuencia organizada o común, sino de la delincuencia política, ¿no? No, y hasta de los civiles, te cuento algo. Hasta de los civiles. Andamos en la marcha del obispo, entonces me subo a una barda ahí en el Jardín San Juan, y escucho una voz atrás y este... Era Rafa Baena. No alcanza a subir un escalón, se tropieza y cae encima de mí, pero con la cámara así. Con toda la cámara. Aquí todavía traigo los... ¿A poco? Ah, sí. Yo pensé que se había caído. Más tercente. Entonces, pues, ya no tiene la agilidad que tenía antes, no alcanza a subir. Si no ha estado ahí, sí se cae dos metros fácil. Rafa, hijo, y bueno, con esto me refiero, digamos que quizá lo tomemos un poco a broma, ¿no? Porque... Pero el peligro está en cualquier momento, cuando menos lo esperas, de quien menos esperas. No, el peligro está ahí, Rafa Baena. Ahí está latente, ahí está latente, porque andas entre... Has sido luchador, ¿eh? Sí, Rafa. Andas entre la muchedumbre, andas entre los golpes, andas entre los policías. A veces con Max y Tony, bueno, pues, es espalda con espalda para no descuidarte de un lado y otro. cuando estás en equipo, ¿no? Y el que ande ahí libre, pues, estar viendo al tiro. O como cuando sean los cuates, acompáñenme cuando menos para que vayas a avisar. Exacto, pero este... Es que a veces andamos... Y a mí, mi familia siempre me ha criticado que siempre ando ahí en la bola, pero es que si no, no agarras una buena foto. y además de eso... Exacto. Entonces... Decía hace tiempo en los retenes que hacían cuando empezaba el asunto del narco aquí para allá a finales de los setentas, pues, ¿qué nos íbamos a imaginar que el jefe de la policía, Rafael Aguilar Guajardo, que era el delegado de la entonces temida Dirección Federal de Seguridad, un tipo muy agradable, que con los colegas que chupaban, yo ya no chupaba en ese momento, se juntaban, yo no tenía relación así con él, pero nos conocíamos. Lo encontramos en un retene en Amayuca, en Cuatro Caminos, con el... la gente de la PGR, pero él al frente y la judicial de aquí, un yerno de Marco Antonio Muñiz, el cantante, el pegazo, le decían ese... un pillo de un ratonzote grande y al poquito tiempo alguien nos comentó de la gente de ahí del poblado que los hacían constantemente esos retenes. Dices, bueno, baja la mota de la Sierra de Guerrero por Azochapan o viene de Oaxaca, no, no, no. Ahí estaban las pistas de... ¿Flandesinos? No, las pistas donde bajaban las aeronaves de Sudamérica, entonces había una gran actividad en el narcotráfico. El primer jefe del cártel de Juárez oficialmente registrado es el mismo Rafael Aguilar Guajardo, aquel funcionario. Entonces, cuando... y veníamos allá que iban en los retenes, tú no siempre le sacas, ¿no? A lo mejor mi cuate trae un... trae un son o algo que... No, oye, no, no trae nada. No, no, y yo tampoco, yo también me había retirado. Sí, este... y le dije, pues prepárate, aquí ellos bajaban con las armas, cuando... Si llevas cuatro fotógrafos o tres y se bajan con su equipo, se empareja el marcador, Claro. Me dijo un día un jefe policíaco, dice, no, y si cuando llegas, ves que llegan los fotógrafos, sientes que traen cuernos de chivo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso se hace más peligrosa la actividad. Yo creo que no hay quien lo pueda cuidar a uno, sino a uno mismo. Yo creo que hay que prepararse, que hay que capacitarse. Ninguna pinche medida de seguridad es débil, es vana cuando está tu vida o la de tu compañero. Entonces, la neta, a los chavos yo veo de repente cómo van enchanclados, no van para los chingadazos, en cualquier momento le puede uno tocar. Entonces, yo creo que hay que prepararse, yo creo que hay que cuidarse. No sé ustedes, pero los chavos hacen ejercicio, yo hago ejercicio, yo tengo que estar haciendo para estar bien, pues. Por si hay que correr. A nosotros nos enseñan a correr. Tú vas a hacer una fotografía y lo demás te vale madre. Tú vas a hacer tu foto, haz tu foto y órale, y todo lo que es defensa personal no existe, es correr, quitarte de que vengan los guaruras y hacerte un lado para que puedas para correr. De la embestida de gente armada y de la fuerza policía que mejor correr. Entonces, es importante que uno tome estas, estos tareas de capacitación porque te enseñan a distinguir entre las diferentes fuerzas del orden, por ejemplo, no es lo mismo, no son los mismos los marines, no es lo mismo el ejército, no es lo mismo los federales, no es lo mismo los pinches policías estos, o sea, son diferentes. Hay que saber, hay que saber, hay que saber cómo llegar, hay que saber cómo ponerse en posición de escape, hay que saber qué. Incluso cómo hablarles, ¿no? Así es, sí, los grados, te enseñan los grados que hay y cómo dirigirte a ellos. Entonces, si uno no está capacitado en lo físico, en lo mental, incluso si uno no llega con disposición, este, va uno a regarle muchas veces a morir. Sí. Y creo que eso es lo que falta un poco a los chavos. Oye, eso que estás comentando es importantísimo, sobre todo que lo entiendan, ¿no? Sí, 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 pero te digo, no hay responsabilidad a veces de la misma empresa, los mandan, ¿sí? Unos chavos que apenas, ah, la chica esta, por ejemplo, la chica que le tomó fotografías, Jorge, no sé si viste cómo andaba errática. Sí, sí, sí. O sea, no andaba en ninguna postura que nosotros utilizamos normalmente para tirar. Bueno, no sabía ni cómo moverse, ni a quién. O sea, a nosotros no nos ves que estemos atravesando, no, 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 nosotros estamos en algún punto con posibilidad de salir corriendo. Porque incluso, si no estás bien posicionado, hasta una muchedumbre te aplasta. Sí, 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 entonces. Así es, entonces, eso es lo que, lo que, lo que falta, pero como ya sabemos que las empresas no te van a ayudar tú mismo, la situación acá es que, este, si uno es fotógrafo y, o, o, o le gusta esto, este oficio, tienes que, tienes que aprender tú mismo, tienes que leer, tienes que, que vincularte con gente que. Eso que estás diciendo, lo que están comentando, pues esto es, es un, es una, es una, pues es una herramienta que deben usar. pocas veces la gente ve al fotógrafo y ese es el trabajo de uno, al fotógrafo nada más lo ve la gente cuando le meten un balazo como le pasó al chavo este, al gringo, ¿no? En Oaxaca, que le tiraron, pero estaba, estaba enfrente, jamás, nunca, 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 nunca hay que estar en medio del tiro cruzado, le pasó a unos chavos de allá de, de Guerrero también, yo conozco a varios compas porque hemos coincidido en algunos talleres y yo sí le dije a uno, qué pendejos son, cabrón, pues cómo es posible, cabrón, que en medio, y ahí estaban transmitiendo, sí, sí, le digo, esa es una pendejada, amigo, sí, es una gran pendejada, cómo chingados, pues no, es que había, del lado había un voladero, cabrón, yo estoy viendo, por lo que están transmitiendo, que hay un pinche cerro, cabrón, a chingar a su madre, es importante, pues sí, es importante tomar la foto, transmitir, pero es más importante tu vida, cabrón, entonces parece que no hay esa cultura de… Y es que además los tiempos se han cambiado, la manera de trabajar, ahora ya se involucran más cuerpos de seguridad y todo ese rollo, antes no era así, tú te acuerdas cuando las peleas, cuando había que los desalojos, pues para empezar no se metían mucho con nosotros, pero ya si te tocaba un garrotazo, pues no era nada grave, era un garrotazo, pero ahora ya hablamos de balazos, o sea, ha cambiado más la situación del periodismo. Y los agresores, antes era la policía, el agresor, ahora son las agresores, la sociedad civil, que no quiere a los… algunos reporteros son cabrones, son vendidos, o sea, es lo que hablan… Es que ahorita ya no tienes ni… Tus propios compañeros. Ah, sí, sí, cuidado. Entonces estás… Antes tenías un enemigo, ahorita tienes cuatro, entonces tus medidas de seguridad deben cambiar también. Claro. Más a mi espada, ¿no? De veras, de veras, esto es una… Este es neta. Yo, yo por ejemplo, yo le tengo mucha confianza a dos o a tres personas nada más. Una de ellas es Jorge, Tony, por ahí otra persona. Pero de ahí, no es que yo tenga desconfianza en la mayoría de los casos, pero sé que ellos responden. Bueno, te han… te han… te han… te has instruido en el tema, ¿no? Lo conoces. Sí, es que es importante. Yo he leído y he visto casos muy cabrones. Sí, eso que dices del fotógrafo norteamericano, estar en el medio, pues eso es falta de oficio, ¿no? Es que vamos allá al sentido común, cuando los problemas, cuando los focos de peligro aumentan el sentido común, una vez no te… ya no sirve. Hay que aprender. Sí, por ejemplo, recuerdo el movimiento magisterial allá en Sosocotla, llegan federales y llegan helicópteros y todo el rollo. Y los pobladores están bien bravos, Sí. Se tienen ahí un retén, un retén ahí de llantas incendiándose y para que no pasaran los policías. Bueno, pues tú ves y tenían pues un arsenal de rocas, ¿no? Sí, sí. Y comienzan los rocasos y pues lo que haces es ponerte con los policías en MEP, pues ellos llevan cascos, ellos llevan todo, ¿no? Sí. Ahí es… Pero eso ya lo vas aprendiendo con ellos. Así es. Conforme vas viviendo. Hay que platicar más, ¿no? Sí. Jorge. Sí, sí. Aquí, mira, nosotros estamos aquí… Porque mira, últimamente también Tony ha tenido unas experiencias ahí medio… No, pero además hay que promover, hay que promover, hay que promover este… a través de ustedes, la forma de leer las imágenes. Claro. Eso de veras es algo que, bueno, incluso la gente que nos hemos dedicado a escribir tantos años, nos falta. Yo soy… Sí, hay una cultura… De veras. Y es que no puedes tú, este… por tu ignorancia, es mi caso, dejar ir una joya… Claro. …de arte, ¿no? Pues sí. Digo que es el periodismo, finalmente, por ejemplo, esta foto de esta señora, pues es una foto que es muy común en muchos lugares, ¿no? Sí. Pero, este… aquí la gente urbana como que nos vale gorro, pero yo quisiera estar ahí sentado comiendo una tortilla de las castañoras en el morcajete. Exacto. Pero sobre todo, conocer, pues, la experiencia de los compañeros en la acción. No hay que ir a la guerra allá donde hay, al Medio Oriente, no hay que ir a la guerra, porque… Hay análisis, hay estudios sobre la violencia en donde se dice que es más peligro, son algunas zonas más peligrosas acá en México que en los chingadazos. Allá. Porque hay, hay zonas de seguridad, porque hay reglas, porque… Sí, sí. …aquí vale madre, o sea, aquí no existe eso. Entonces… Pues a prepararnos, ¿no, Max? Sí, eso es. A prepararnos, digo, y a preparar a los muchachos, sobre todo, los que van llegando. Sí, eso es importante. Para que se cuiden y que lo hagan, pues, con propiedad, con conocimiento y con las experiencias de los que van adelantito, ¿no? Sí, sobre todo que no se conviertan en parte de la noticia, ¿no? Eso a mí me decían en el periódico, es que tú no eres parte de la noticia. Carne de cañón. Un día que les solté… Son este… Es el protagonista de la historia. Exacto. Un día les solté un camarazo a un guarura de Ernesto Cedillo, porque me pisó aquí en… Y Chavita, el hermano de Rafa Baena, fue testigo de la historia. Chavita Baena. Entonces ya, pues, se supo y me dijeron en el periódico, pues, es que tú no debes de ser protagonista, tú no debes de ser la nota. Toda su chamba y punto, si no puedes pasar, no pases y ya. Punto. No tienes por qué pelearte con ellos, porque finalmente es su trabajo. Sea bien visto o no, pues, es su chamba de ellos. De los guadlos. Se le puede. Y ya de ahí se te queda, entonces, mira, el protagonismo que puedas tener, pues, que sea tu material, ahí vas a ser protagonista. La gente va a reconocer tu trabajo y te va a saludar y bueno, ahí estás, ahí estás. Pues, yo me siento honrado de que estén aquí. Gracias, igualmente. Nosotros también acá. Aquí hay un espacio, pero ustedes, cuando quieran y las imágenes que quieran, bueno, en algo podemos aportar, ¿no? Claro, claro, sí. A mí me da mucho gusto que me hayas invitado. Yo te he leído y eres una de las personas que tiene un discurso escrito muy sólido, muy bueno. No es sencillo eso. Ya casi no escribí, ya la velocidad ahora me tiene aquí. Lo que has hecho y... No hay que dejar lo que se escribe, ¿verdad? No, no, nunca. Es que no es nada más el ejercicio de escritura, es un registro, ¿sí? Y, por ejemplo, hace falta cronistas, amigo. Hace falta, es necesario. A mí me gusta la crónica. Entonces, yo creo que podríamos platicar un poquito de eso. Claro, el día que quieras, la semana próxima, busquen cualquier día, tráiganse al Tony y a su carita, ¿no? Sí, tengo ganas de abrazarlo en su carita, apenas lo vi. Él me sacó una foto que mi hermana, encajosa, puso en una, lo que era la fonda de mi hermana en el mercado, ahí puso un espectacular. La foto la sacó en su carita, pero luego que me maquillan, no sé si con carne, este, molida, y le digo, y su carita, no eres tan malo, dice, ni yo, güey, pero bueno, muchas gracias, Max, por aquí andaremos cada, cada que. Gracias. Chacal, ahorita nos quedamos platicando tú y yo. Sí, nos quedamos a platicar, nada más que, ojalá y me lo permitan, estoy en desacuerdo, no, 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 no estoy con lo que se platicó en esta mesa en cuanto al mecanismo de protección a periodistas, no sirve, es una basura, tú lo has dicho, es para protagonistas. No, pues es que, no me deja preferible guardar silencio. No, pues estamos casando, pinche chacal. La mejor forma de proteger al periodista, es que tenga un seguro de vida si se muere practicando su trabajo, permíteme, o sea, hablabas de libertad de expresión, si tienes, si tienes un seguro de vida, qué bueno, si tienes un seguro médico especializado los 365 días del año, eso es protección. Chacal, que tengas un buen salario, los medios no pagan. Exacto. Los medios, los medios te van a explotar todo el tiempo. Pero también, que tengan un poquito la lección de qué, cómo evitarse algún problema. Ya lo tocan de una manera bien excelente, o sea, bien precisa, bien bien. Ellos saben del asunto. Hazlo entender a las nuevas generaciones. Hablando tú y yo, si quieres, hasta nos ponemos en la madre, chacal. Nada más que necesitamos para ponernos en el peso, güey, pero el chacal nos ha ganado. Jorge Medina, a mí nunca me ha ganado nada. Cuando gusten, les puedo dar otras clases. Lo único que sé es que los dos me pegaron un baile, considerándome más vago yo que ellos, pero resulta que este en los conqueanes me dio una tunda y Jorge en la carambola, ya tiene años, ya hemos perdido reflejos. Necesitamos ir al villar a aquel. Sí, necesitamos darnos una espada. Echarnos una carambola, pero llévense una feria. Sí. Digo porque yo no voy a llevar para que paguen. Gracias, Max. Bueno, gracias a ti. Gracias, hermano, por venir. Gracias, Javier, pues aquí. Cuídame, por favor, aquel trofeo que te dé. Ese encargo está bien a resguardo. Que Carlos Reinaldo. Gracias, Gracias.